Estamos aquí en Bahía de Banderas, en este espacio, en esta intervención urbana. Este es un estadio de béisbol, allá está en proceso de construcción lo que van a hacer las escuelas, las academias del béisbol. De aquel lado, un campo de fútbol, aquí enfrente, un mercado. Esto es lo que estamos haciendo en los centros turísticos, para que no haya ese contraste que lastima, que duele, de hoteles de gran lujo y colonias sin servicios, sin espacios, para el deporte, para la diversión, y sobre todo, la utilidad de los mercados públicos. Pero bueno, Román Meyer, que es el secretario de Desarrollo Urbano, les va a explicar en qué consiste este programa, y me acompaña el gobernador de Nayarit, el presidente municipal de este municipio, Bahía de Banderas. Vamos a ver qué dice Román. Gracias, señor presidente. Pues bueno, estamos aquí en lo que corresponde el centro de barrio, son un proyecto de más de 40 mil metros cuadrados. Tenemos un campo de béisbol juvenil, aquí para atender a menores de 12 años, 13 años. Tenemos lo que corresponde un campo profesional de fútbol, tenemos lo que corresponde a las academias de béisbol, ProBase. También tenemos un módulo de atención para jóvenes, en lo que corresponde regaderas, sanitarios, en la parte de fútbol. Tenemos todo lo que es un andador público, un espacio público. Este era un predio que estaba completamente bardeado, cerrado, no tenía actividad alguna. Y decidimos hacer un espacio público de alta calidad, alto diseño. Y pues eso es lo que es parte del programa de mejoramiento urbano, hacer este tipo de intervenciones. Son 16 intervenciones aquí en Bahía de Banderas, y más de 1.200 acciones de mejoramiento, ampliación o sustitución de vivienda. ¿Cuánto significa la inversión, tanto en estas instalaciones y en mejoramiento y construcción de vivienda para la gente pobre, aquí, en Bahía de Banderas? Aquí, en Bahía de Banderas, en total son 450 millones de pesos que se invirtieron aquí en Bahía de Banderas. Este proyecto particularmente es un proyecto de 90 millones de pesos que se llevaron a cabo en lo que corresponde a todo lo que estamos viendo. Y lo más importante es la parte del mercado. Es un mercado, digamos, con más de 65 locatarios. Entonces va a ser un mercado público. Y son, digamos, de esos equipamientos que la población nos demandaba. No tenían este tipo de espacios públicos. Y cuando llegamos aquí, censamos, preguntamos a las comunidades, conformamos el proyecto con ellos. ¿Cómo ves, Toño? Agradecerle, señor presidente, previamente que nos vuelva a acompañar aquí a Nayarit y decirle al pueblo de Nayarit que la palabra del presidente empeñada aquí está en los resultados. Él iba en contra de lo que pasaba de la carretera hacia el mar. Y bueno, hoy tenemos estos beneficios que es una realidad. Muchas gracias, señor presidente, en nombre del pueblo de Nayarit. ¿Persidente? Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias a nombre del pueblo de Valle Banderas. Es un espacio digno de la gente de Valle Banderas donde podrán llevar a cabo esas actividades que seguramente sean muy necesarias para muchos jóvenes de aquí del municipio. Muy bien, pues es una supervisión, un recorrido para supervisar obras. No nos podemos paralizar así o quedarnos en cuarentena, encerrados en nuestras casas. Los adultos mayores, sí, hay que protegerlos. Los adultos mayores que se queden en la casa, los que además de adultos mayores tienen enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades renales, las mujeres embarazadas, cuidarlas. Para eso nos ayudamos en la familia. Siempre estoy insistiendo que la familia es la institución de seguridad social más importante de México. Nuestras familias. Y ahora necesitamos cuidarnos, cuidarnos en familia y sana distancia. Miren, allá está la gente. Nada más puedo hacerles así. Que los quiero mucho. Y seguimos adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!